¡Gracias! Antes la vía por aquí atrás Si ahora no tenemos a favor ¡Prile, frele, frele! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale, aquí! ¡Arriba aquí! ¡Vale! ¡No! ¡Vale ahí! ¡Vale a las mujeres! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ántalo! 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 ¡Gracias! 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 Ya no lo saquen ¡No lo saquen! ¡Vuélvelo! ¡Vuélvelo el buey! esto es rico ay que verde que verde mira el otro mira el otro no volváis al nodiño vuelve el buey ya y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Casi vas para casa del salto! ¡Cristina!